Y es como me retó todo el año pasado, cuando no estaba en el Ministerio de Educación, poder pensar las clases de forma virtual con mis estudiantes en mi universidad, en la Universidad Cayetano Heredia. Y empecé a darme cuenta que estaba cometiendo el error que probablemente había dicho en muchas entrevistas durante ese año que no debería acometerse y al que voy a regresar al final, y es que debiéramos trasladar la presencialidad a la virtualidad. Y hasta darnos cuenta que eso es creo el problema mayor que tenemos, las cosas tienen que mejorar y seguir discutiéndose. Si la apuesta es trasladar la presencialidad física a la virtualidad, lo único que vamos a creer es que la educación virtual va a terminar siendo una instrumentalización o un problema de técnica y no un problema de fines de la educación. O si sabemos que hay que hacer otras cosas, como bien lo dijo Francesco, además de los programas de estudio, y tener una educación, no sé si a lo Emilio de Rousseau, pero por lo menos una jornada de ese Emilio para pensar que la casa se vuelve el espacio presencial, que los contenidos educativos no se restringen solamente a un plan de estudios y que lo que queremos es formar a unos futuros ciudadanos. Y entonces, en síntesis, creo que el examen al que fuimos sometidos todos los sistemas educativos no ha sido un examen sobre cómo opera el sistema. No solo ha sido un examen sobre si los materiales han sido los más pertinentes, si las estrategias de educación virtual lo han sido, si los profesores están más o menos capacitados, si se podía o no usar el WhatsApp, si teníamos problemas de conectividad. Por supuesto que esos fueron problemas, y son problemas, que hay que atender en una situación de emergencia. Pero el aprendizaje de esto, porque estoy convencido que no podemos seguir avanzando en la educación como si no hubiese pasado nada, es este desafío que nos ha puesto la pandemia en estos dos sentidos. Primero, pensar que es posible hacer educación con un tipo de presencialidad distinta, y entonces refundar esa idea. Y segundo, que nuevamente nos coloca el contexto, la vida y las presiones a imaginarnos que probablemente hay que recobrar esta vieja idea de que los sistemas educativos tienen la necesidad de formar futuros ciudadanos, y el objetivo está puesto en que esos futuros adultos puedan ser los que necesitamos para poder desarrollarnos como mejor sociedad.